Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. ¿Estás limpio o no? Sí, 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 corre, 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 se acaba de meter, se acaba de meter, vale, vale, no es suficiente, me he cuidado de ella, dos, dos, vale, vale, vamos a hacerlo, vale, vamos a abrir tranquilamente y tal, venga, nos lo hacemos. Vale, escucha, bueno, hay un dron en garaje que con un ping soft arrancas cabeza, voy a abrir aquí y luego vamos poco a poco adaptando. Agaraje limpio, baraje limpio, baraje limpio, baraje limpio. ¿Dónde? Está en el bridge, perdón. Puerta, puerta de roja, puerta de roja. Dentro dinero, dentro dinero. Buenas chicos, buena. Por eso, tú corre, yo te digo si se va. Corre, 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 corre. Ha puesto un pincho en la puerta y se queda en garaje, mierda, o sea que no. Creí que se iría, tío. Agua, agua, agua. Un ombar campeando, ¿qué haces ahí, tío? Eh, yagel, 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 yagel. Ombar, ombar, sí. ¿Cheque ahí? No, 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 en... ¿Un cuadrado? Un cuadrado, sí. No, en choquitos, choquitos. Muerto. Vale, hay uno tumbado en garaje. ¿Vas a ir por garaje, crees, por la puerta? Bueno. Cuidado que no está por la puerta de garaje. No. Vale, está arriba el lesión. ¿Cómo te gustó, eh, Mewel? Buenísimo. Es que es bueno. ¿Y le has matado a Mewel? Vale, escúchame, ¿me tienes uno en garaje? A lo mejor, mira, le pillas un ángulo ahí, a dos. Desde arriba del garaje. Voy, a ver. Desde bridge. Está tumbado. No, 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 no. Vale, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Lo pingue, lo pingue. Está tumbado. Lo has dado y lo has dado un poco. A un lado. Lo ha roto, lo ha roto. Ah, muerto, muerto, muerto. No puedes entrar en Rapper por el abuelito de S, Mewel. ¿Tiene a tu derecha? Está en el rojo. No. Intenta la vera. Como no hago contorsionismo. Oye, ¿podéis esperar a que abra? ¡No! Estaba tumbado. En dinero, entro. ¡Está tumbado! ¡No, pero no vayan solos porque el kill no es malo, eh! Es que no me esperáis. Ahora te pongo el granje. Aquí hay que abrir, vamos. Oiga, la épica, la épica. ¿Dónde estás, supuestamente? No sé, pero no sabes que estás ahí, ¿eh? Vaya Lelo, tío. Es que, que bueno es. Vaya Lelo, tío. No me lo puedo creer, le estaba pisando y no sabía que estaba ahí, tío. Dar mil vueltas por todo el mundo, ¿verdad? Sí, exacto. Hay un maestro... Un Rook. Para abajo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que me voy a hacer una... Ojo, ojo. Vamos a subir esta partida a Youtube, ¿no? De momento, con el... Si la partida sigue yendo así bien, con el ángulo que he hecho, me da para partida de Youtube. Va a enseñar el ángulo. Algunos rápidos, al menos la de VAR, vale. El momento, lo están expresando ahora. Creo que mato al lesión, creo que mato al lesión. Estudia pistola XD. ¿Creéis que hago la pistola con...? Se fue tocado el lesión, ¿no? Muy tocado. Lo que pasa es que no... Maru no tiene pistola, la que lo pienso. Tiene SMG. Han tapado ahora mismo, sí. Da igual ahora. Vamos a ver. Modo caveira. Hay uno abajo en la trampilla de VAR. Ábrela. Hay dos en Rook. Rook le son en cajas. Aprox. Pon otra Ivana en cocina, que te lo rompieron, bro. Posible, ¿eh? Por ahí con la pipa, tío. Está abierto, abierto. Ah, coño, está abierto. Se ha ido el tóxico. Sí, se ha ido el tóxico. Buah. No sé, a ver. Vale, te droneo, Rulo. Está adentro... Hay uno en túnel seguro. Eh, no en la puerta. En la puerta no está, ¿eh, Rulo? Está en el mostrador, en el mostrador ahí. Yo tengo la puerta de túnel, Rulo. Yo tengo la puerta. Vale. Podemos plantar, ¿eh? Podemos plantar, ¿eh? ¿De ganas? ¿Se cae? Sí. Cae por cocina. Está detrás de... Del mostrador, ¿no? Pero son dos, ¿no? No vayáis, no vayáis. Que planten, que planten. Que vengan ellos. Estoy plantando yo. Está en barra, en barra. Vale. Bueno. ¿Qué hay, Alexco? Tiene como... Sí, pero lo de habitantes... O sea, habitantes, sí. España tampoco es un país mega, mega poblado. Pero sobre todo... hectáreas de terreno. Mábrek al fondo, en la pasarela ahí. En cuatro... En dos. Se ha tirado. Es cinco veces España, por eso. Pero es que yo en geografía soy malísimo, en plan... No... O sea, no... Soy malísimo, no ubico las cosas. ¿En serio vienes, bro? Cuidado, viene el servidor. Dale el servidor. ¿Para nada? Cuidado. Estás loco, muyallo. Muyallo. Ah, me la he pegado bien. Y ahora es cuando perdemos. Que no ir ahí cubriendo la ventana. ¿Sabes que estás ahí? No me aporté. No me aporté. Pero lo sabe. Te diste cuenta, ¿verdad? Del rollo. Sí, sí, sí. Cero puerta de bar. Me sirve. Vale, te matan entre ellos. Me sirve, también. Te veo abajo del garaje, a mí igual. Vale, un abajo cuadrado. Muerto. Buena. Tiene este ángulo. Es un poco de ángulo. Todo el mundo es cheater. Muerto. Estoy por el bridge. Muerto. El último, pues... Vale, está. Joder. Va por master, loco. Joder. Va agachadito. Es un pack. Master. Alemania. ¡Oh! ¡Poder, Sanji! Un chichi. No, no, no. Partida rápida. Todos chetos, tú. Todos chetos, tío. Partida rápida, sencilla. Cualquiera diría que esta gente es Platino 2, tío. Se paran, tío. La tipa que te pare diciendo... Estoy cheteando, claro. Yo uso cheats, chicos. Vamos a ver. Si no vaya rollo de juego. No, no. No, no, no. 就是... Que padre! ¡Guau! ¡Gracias!